Pues presenta el resumen de este segmento Santander, tu pasión, nuestro compromiso Recién comenzaba el partido, no había situaciones para uno ni para otro Llega ese tiro libre de Rey en forma de centro, gana Sichero Perdido por su marcador, el cabezazo hacia abajo La pelota que traspegar en el travesaño se transforma en el 1-0 Demasiadas facilidades para un defensor que generalmente va bien de arriba Y que gana en las dos áreas, como quedó expresado en esta jugada A los 8 minutos, la primera favorable para el conjunto local Con el remate de Granda, que se va cerca al ángulo superior derecho del arco Defendido por Vega, que fue de lo mejor que tuvo este primer tiempo Tuvimos antes también la expulsión de Castellín a los 20 minutos Pero también este cabezazo, Rodrigo Caisaire, la muy buena respuesta hoy Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presentó el resumen de este segmento